Luis Miguel la pasó mal durante su fiesta de 15 años, reveló la cantante Tatiana en entrevista para el programa Sale el Sol. De acuerdo con la narración de la ex esposa de Andrés Puentes, el ídolo mexicano estaba por cumplir 15 años cuando su padre le organizó una fiesta en su caso de Polanco, pobre, él estuvo muy triste porque le obligaba a su papá a cantarle a todos sus invitados, fue el entretenimiento de su propia fiesta. La cantante, detalló punto según añadió la cantante, aunque se supone que sería una fiesta para jóvenes, las únicas invitadas de su edad eran ella y Lucero, los demás eran adultos, la mayoría políticos y gente de medios invitados por su padre. Así mismo, la intérprete infantil afirmó que Miki era víctima de Luisito Rey, sí era muy duro, yo vi eso muy de cerca. Estoy de acuerdo con que era su manager, pero también era su papá, debía quererlo más por ser su hijo no por ser artista, estoy de acuerdo que le enseñara a trabajar, a ser profesional, pero no a costa de su salud, su dignidad y su autoestima. Más noticias en MSN, polémica por el nuevo actor que interpretaría a Luis Miguel leyendo su urbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel, Fuente, Sobovis. ¡Suscríbete al canal!